Mi amor, por ti encontré la verdad, también felicidad. Fue esta, la primera vez que amé, la luz yo vislumbré. Y hay un no sé qué en mi amor por ti, que no sé medir. Y verás, déjate la flor de mi querer, hoy es que voy a vivir mi eterno amor. Entras, entras a mi corazón, de Dios mi bendición. Por siempre, un corazón latirá y que nos unirá. Mi amor, mi amor, yo moriré. Por ti, sé que todo le da, y tú te abrazas a mí. No sé, no sé, no habrá final. Miente en tu amor. Mi amor, mi amor, yo moriré. Por ti, sé que no dolerá. No, no dolerá. Y sé, 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 que eres mi bendición. Y sé, en el amor, mi amor, en la eternidad. Y sí, ya no podré sin ti, mi amor. Mi amor, mi amor. Mi amor, mi amor. Mi amor, mi amor, mi amor. Gracias por ver el video.